Cordial a usted, a todos los aquí presentes, seré muy breve en esta intervención. En primer lugar, felicitaciones obviamente a la asambleísta Cuesta por esta importante iniciativa que ha sido conocida en la Comisión de Justicia y seguramente ahora se aprobará por unanimidad. Pero yo quiero insistir en algo que aquí ha sido topado, mencionado por tres asambleístas que me antecedieron en la palabra. La asambleísta Serrano, el asambleísta Kampala y el asambleísta Tayano. Todos insisten en que este registro tiene que ser para todo violador. ¿Por qué tenemos que registrar únicamente a aquellos violadores de niños, niñas y adolescentes? Si bien es cierto, este es un crimen brutal y tremendo y más tremendo aún cuando es cometido contra un niño, niña o adolescente. ¿Por qué razón tenemos que dejar por fuera a aquellos violadores de mujeres o personas de la tercera edad? Esos tienen que estar registrados. Porque además comentábamos con algunos asambleístas aquí presentes y decíamos, una persona que ha violado a una persona de la tercera edad, un crimen execrable, repudiable, terrible y que no está registrado, va luego tal vez a trabajar en un centro de atención a niños, niñas o adolescentes y seguramente va a cometer nuevamente este brutal crimen. Por lo tanto, distinguidísima amiga Lourdes Cuesta, yo mismo le sugerí a la asambleísta Serrano que se acerque donde usted y le sugiera que ojalá esto pueda ser incorporado y usted le había señalado que por algún tema constitucional esto no se puede incluir. Yo creo que sí es pertinente y saldrá una ley como los ecuatorianos queremos que de alguna manera vaya poniendo un freno a estos individuos que deben merecer todo rechazo de la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias señor presidente y gracias a usted a la asambleísta Cuesta.